A dos cuadras se muda Norma, vamos a tener todos los días instalada acá, ¿eh? Buenas. ¡Normita! Justo les decía lo feliz que me hace... ¿Panqueque? Panqueques, qué ricos son los panqueques con casancreme y dulce de leche, ¿qué decís? ¿Vos sabés cuándo ponerle tu toque? Ponéselo con casancreme. Todos tus platos con el sabor y la liviandad que solo la nueva receta les puede dar. Ponete liviano, ponele casancreme.